Damos la bienvenida a los recién llegados. Llegan justo a tiempo para conocer a una jovencita a la que su novio dejó plantada hace poco. ¿Verdad que sí? Pero va a recuperar la autoestima cantando su propio tema. Permítanme presentarles a la nueva sensación de la canción. ¡Ash! ¡Judy! Están invadiendo una propiedad privada y tienen que marcharse ahora mismo. No, 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 Judith. ¡Todo el mundo! ¡Gracias! 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 Cause nothing's keeping me down I'm gonna lay it on up Come on and say right now, right now, right now It's this my big hello Just come here and never let it go I can finally see it's not just a dream When you say you're free, you're free, you're free You say 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 you're free Eh... ¿Estáis bien? ¿Qué les parece eso? Acabamos de presenciar el nacimiento de una auténtica estrella del rock Moon, ¿tiene algo pegado aquí? ¡Ay! ¿Qué les parece eso? 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 ¿Qué les parece eso?